¿Qué tal, candorianos? ¿Cómo estáis? Históricamente, los payasos, asesinos, homicidas, peligrosos y retorcidos o se dedican a la política o son personajes del cine de terror. Aquí tenemos muchos casos de ambos, ¿vale? Pero si nos centramos en el terror, tenemos por supuesto el mítico Pennywise, el protagonista de las películas de IT, pero hemos tenido otros tantos que han protagonizado diferentes películas. Incluso un asesino en serie muy conocido y real de la historia de los Estados Unidos, como fue John Wayne Gacy, se disfrazaba de payaso bajo el nombre de Pogo. Todo esto está muy bien, ¿verdad? Está muy bien todo esto de los payasos. Pero recientemente, un payaso que ha protagonizado pesadillas para todos los fans del cine de terror y que ha provocado en los cines desmayos, vómitos, náuseas y todas esas cosas que tan bien venden una película, responde al nombre de ART. No dice ni una palabra en todas las películas en las que aparece, pero ya es protagonista de toda una franquicia como es Terrifier. Gracias a los amigos de SelectaVision, que son los distribuidores de la película aquí en España, me han enviado un link de prensa para poder ver la peli en casa porque, por desgracia, no podemos estar yendo a los cines en Valencia ahora mismo por culpa de la situación que se está viviendo aquí y que, como siempre, os invito a que conozcáis a través de las noticias y de redes sociales y todo eso. Terrible y, bueno, un besito a toda mi gente. Pero bueno, como esto va de entretenernos un poco y de hablar de cositas de cine, de series, de unboxings, de superhéroes y todo eso, voy a comentaros qué me ha parecido la tercera y esperadísima parte de Terrifier. ¿Mucho ruido y pocas nueces o de verdad es para tanto? Esto es la botella de candor. Bienvenido a la botella de candor. Esto es candor. A ver, lo primero que debo decir es que a mí el concepto de las películas de Terrifier me encanta porque para mí recupera lo que es la esencia del slasher de terror más clásico, más Viernes 13. No es un asesino humano, no es un asesino tipo Scream, que va bajo una máscara y comete crímenes, sino que es una criatura sobrenatural. Además, lo mejor que tienen estas películas siempre es esa mezcla entre humor negro y un ultra gore muy, muy chulo. Pero ojo, aquí tenemos que ponernos un poco los puntos sobre las ideas. ¿Qué es el gore? Me preguntas mirándome a los ojos. Bueno, el gore, a ver, el gore, pues como el body horror y todos estos conceptos que últimamente se hablan tanto, como por ejemplo en la película La Sustancia, el gore básicamente es cuando una película muestra escenas de sangre y de violencia demasiado explícitas. No el típico disparo o cuando matan a alguien en una película o cuando la apuñalan, sino desmembramientos, decapitaciones, destripamientos, torturas... Esa clase de cosas son ya dentro de la categoría del gore. Pero hay muchos tipos de gore. Yo recuerdo que el gore de los años 90, con el que yo me aficioné a ver este tipo de películas, también el conocido como Ultragore Alemán, con directores como Jörg Wuttgeret y sus películas Necromantic y todo esto, pues eran otro rollo, ¿no? O sea, ahí tú veías unas barbaridades de casquería que eran, bueno, totalmente insólitas. Incluso películas como Holocausto Caníbal, la mítica película de Ruggero Diodato de los años 70, si no recuerdo mal, fue un paso más allá, y de hecho es muy polémica por este motivo, utilizando incluso animales reales siendo asesinados en la película. Todos lo pensamos cuando vimos aquella película por primera vez, que dijimos, vale, está claro que lo de los empalamientos y todo eso no es real, las personas no son reales, pero a esa tortuga acaban de matarla de verdad, ¿no? Horrible, totalmente horrible, y desde luego eso no se puede aprobar de ninguna de las maneras. Eso no es gore, eso es un crimen. Pero bueno, sagas como Shaw, por ejemplo, también han dado bastantes pinceladas de lo que es el gore actual. Terrifier lleva esto un poco hasta el extremo, pero siempre desde un prisma en el que lo que estás viendo no te va a parecer necesariamente realista. Y creo que esta es para mí la gracia que tienen estas películas. Esto que hace arte el payaso constantemente en sus películas, gran parte de la gracia reside en que lo que estás viendo es una película, y sabes que es una película. La sangre es demasiado roja, las tripejas son plástico, cuando están arrancando un brazo se nota que es un bracete de goma. O sea, no buscas el ultrarrealismo, no quieres asquearte, no estás viendo una snuff movie, estás viendo una película de terror con gore extremo. Ahora bien, eso no es motivo para que muchas personas no se muestren asqueadas y no aparten la cara ante lo que están viendo. Entiendo que este tipo de películas y este tipo de escenas no son para todo el mundo. Pero son la seña de identidad de Terrifier, y de hecho en cada película intentan llevarlo un poquito más allá. Y en esta película la verdad es que creo que han conseguido hacerlo bastante bien. Sigo pensando, no obstante, que hasta ahora para mí la escena más incómoda y más violenta y más gore y grotesca de Terrifier estuvo en Terrifier 2. Esa mítica escena en la que Art, bueno, tortura hasta el extremo a una pobre muchacha a la que le corta el brazo, se lo arranca, le arranca el cuero cabelludo, le echa lejía y sal por el cuerpo. O sea, es que es muy creativo el cabrón. En esta película hay cosas muy chulas, pero en mi opinión no han ido tan lejos. O igual es que ya estoy como una puta cabra, no lo sé, todo puede ser. Terrifier 3 empieza después de Terrifier 2, obviamente, ¿no? Encontramos que Siena, la protagonista y supuestamente la elegida mística para acabar con Art el payaso en la segunda película, pues ha estado bastante tiempo en un hospital psiquiátrico alejada de su hermano. En esta película, cuando ella sale del hospital psiquiátrico, es acogida por su tía y por su esposo y por la hija de estos, una niña pequeña con la que ella también va a tener muy buena relación. Pero al mismo tiempo, vemos que unos años antes, Art el payaso, poco después de ser decapitado por Siena, volvió a la vida. Volvió a la vida, mató a un policía, se subió a un metro, se refugió en una mansión y lo hizo acompañado como ayudante por una de las víctimas anteriores, ¿vale? Que también había vuelto a la vida. Que, por cierto, el aspecto de ella es básicamente el mismo que el de esta fotografía del Joker de Jared Leto de la Zack Snyder Justice League, ¿vale? Me hace mucha gracia porque al final este Joker, pues, ha tenido una segunda oportunidad, no en el universo DC, pero sí en Terrifier. Bueno, cinco años después de todo esto, Art el payaso resucita y vuelve a una rampage homicida en la que va matando a todo el mundo para llegar, por supuesto, hasta Siena, a la que quiere matar a toda costa. Pero por el camino, Art se lo va pasando muy bien y va matando a mucha gente, ¿vale? Ese es el eje temático de la película, no busquemos más que eso. Art buscando a Siena, mientras tanto matando a todo el mundo y Siena dándose cuenta que Art ha regresado. Pero claro, la toman por loca hasta que al final tenemos una, bueno, una escena final brutalísima en la cual tenemos una muerte que ahora os comentaré al final como algo bastante destacado y esa consagración de que Siena es una especie de elegida que armada con su espada mágica puede quitarle la vida a Art o al menos intentarlo. No es necesario hacer mucho spoiler, como veis, para comentaros esta película, pero sí que os tengo que decir que en mi opinión es demasiado larga. Si algo tiene esta película, ya me pasó con la segunda parte, con Terrifier 2, es que creo que el director se quiere mucho a sí mismo. Dirige bien, fotografía bien, la película está bien hecha en el sentido técnico, pero creo que se regodea demasiado en alargar escenas innecesarias, se regodea demasiado en contarte pequeños dramas que son demasiado extensos en mi opinión y que le quitan ritmo a la película, cuando al final un slasher con 90 minutitos yendo al grano y con muchas muertes tienes más que de sobra. No necesitamos dos horazas de película en la que hay mucho drama, mucha tensión y en mi opinión menos carnaza. Porque no nos engañemos, si vas a ver una película como Terrifier 3 no vas por los diálogos y por la historia y por el drama, vas a ver qué cojones hace Art con la gente. Es por eso que a mí entre escena de Art y escena de Art matando a alguien se me hacía un poco pesado todo lo que es la parte argumental, ¿vale? Que si en el centro comercial, que si Siena sale del manicomio, que si la relación con la familia de la tía, que si la relación con la niña, que si ahora tengo visiones, que si ahora me acuerdo de lo que pasó, en fin, para mí se hace un poco pesado y al final lo que estás esperando es eso, es estar viendo cómo avanza Art de camino a encontrarse con Siena. Pero sí que es cierto y aquí vamos a la parte más positiva, es que cada vez que Art mata a alguien pues tú estás ahí en plan de ah pues, ha estado bien, aquí han sido creativos. Y es que en esta película por citaros solo algunas cosas, algunas formas, Art utiliza para matar a gente un hacha con el cual se lo pasa realmente muy bien porque no se va a contentar con darte un hachazo sino que te va a dar 37. Una motosierra, todo un clásico del cine de terror pero aquí muy bien utilizada y muy explícita. Incluso un atentado en un centro comercial en el que mata hasta niños, o sea, no se cortan ni tres en esta película. Y encima todo ambientado en la época navideña, o sea, Art se pasa una gran parte de la película disfrazado de Papá Noel, de un Papá Noel súper siniestro, o sea que el factor película navideña de terror, gore y con niños de por medio se hace bastante, bastante divertido si te gusta esto. Pero hay una muerte en concreto y en particular que me parece que es la muerte clave de esta película, aparte de la escena inicial que ya deja bastante claras las cosas, una escena inicial en la que Art mata a toda una familia a hachazos que es bastante brutal. La forma en la que mata a la tía de Siena es absolutamente grotesca. Utilizando un tubo, un tubo de plástico, lo introduce en la boca de la pobre mujer atada a una silla, con un mazo se lo incrusta en la boca hasta llegar al tubo digestivo, desgarrándole toda la cara por supuesto, y coloca a una rata en el tubo la cual calienta con un soplete para que la rata escarbe su camino por dentro de la garganta de la persona y después con un cuchillo pues se lo rebana y la rata sale. Contado así a lo mejor os parece hasta divertido, pero la putada es gorda. Lo mejor de todo, y esto os lo digo a modo curiosidad, es que eso, esa tortura, es real. O sea, no que sea real en la película, sino que la tortura de la rata era una tortura que se utilizaba en la época medieval y que, bueno, básicamente era como habéis visto aquí, pero sin introducirla por la garganta. Se le ponía a la persona, al condenado, una rata en el pecho o en el abdomen con una jaula encima a la cual se le iban colocando piedras al rojo vivo. La rata, por supuesto, desesperada por escapar, solo podía escarbar. Aquí en esta película pues han adaptado muy bien esta tortura de la rata para esta secuencia que la verdad es bastante, bastante impactante y muy chula. Por otra parte, ya voy terminando con esta crítica. Por supuesto, Siena aquí es la gran elegida, aquí vuelve a portar su espada y vuelve a herir de muerte a Art. Mata a la ayudante de Art, por supuesto, así que solamente quedarán Art y Siena para una confrontación final decisiva. Durante la pelea final se abre también un portal, una especie de portal al infierno en el suelo por el cual se cae Gaby, que es la niña pequeña que es la prima de Siena. Y bueno, Art acaba malherido por el espadazo que le da Siena y escapa de la casa. Y realmente el final de la película queda así, muy abierto, Art marchándose en un autobús y Siena, pues decidida con su espada, además ya con algún tipo de poder regenerativo incluso porque se le han curado las heridas que le ha hecho Art, decidida a encontrar a Gaby de la manera que sea posible y acabar con Art. O sea, que a la postre Terrifier 2 no te ha contado una historia completa, sino que ha sido como un prefacio de la próxima Terrifier, el Terrifier 4, el capítulo final o algo así. No solo dejan clarísimo que va a haber una Terrifier 4, sino que se va a centrar en ese conflicto final entre Siena, ya totalmente empoderada como la elegida, su búsqueda de Gaby y su forma de matar a Art. Y ya os digo, ¿me ha gustado? Sí, me ha gustado porque me gusta este tipo de cine, pero me ha parecido lenta, me ha parecido que se hace pesada, que se regodean demasiadas cosas innecesarias, que las muertes están bien, pero es lo que vinimos a ver a fin de cuentas, ¿no? Y encima de eso de que toda la película sea como un prólogo a la última parte, pues a mí esa clase de cosas me joden, me joden bastante porque no es una película que empiece y termine y te haya contado una historia, sino que te ha contado pues eso, un preámbulo del próximo capítulo. Pero vamos, amantes del cine de terror, amantes del gore, amantes de la casquería y de la sangre gratuita, no os podéis perder esta película porque solamente por las partes de Art pasándoselo bien ya merece la pena. Y eso sí tengo que decirlo, creo que en la figura de Art el payaso han construido un icono del terror que a día de hoy para mí ya puede ser comparable a grandes iconos como Jason, como Freddy, como Michael Myers, en fin, lo que viene siendo un auténtico monstruo de culto del slasher. Así que esperando estamos con ganas de Terrifier 4, sin duda que la habrá, y de ver cómo termina esta historia. Si es que es la última, porque viéndolo visto hay Terrifier para rato. ¿Y tú? ¿La has visto? Si la has visto, dime qué te parece, que quiero saber tu opinión. Un buen like al vídeo, suscríbete al canal y nos vemos aquí en La Botella de Cándor donde hacemos de todo. Y hasta el próximo vídeo, buena suerte para ti y para tu familia. La Botella de Cándor Cándor Un canal que encontrarás Superhéroes, cine y también Robics Te sentirás como en tu hogar